Que vine a ver a mi tata, me encontré con una situación de que siempre cuando grabo, dijeron que tenía que pedirle permiso a ellos, porque de repente entran ciertas... sonalmas o lo que sea, quieren de cierta manera tratar de comunicar algo. Al principio me dio mucho miedo, ya no, pero igual es intriga. Y espero que esas voces no aparezcan de nuevo, porque en realidad es la primera vez que cuando yo edite este video, fue complicado. Igual te da mucho que pensar, pero en realidad yo sé que después de esta vida hay otra, y yo creo que hay que portarse bien en esta para seguir continuando en la otra y eso. Así que ahora voy a ver a mi yaya, ya vine a ver a mi tata, y voy a ver a mi abuelito que está por allá. Así que, bueno, eso. Voy a cerrar la puerta. Chau chiquillos. Ojalá que no... ya sea lo que piensan. Pero en fin. Ahí. Eso. Chau. Quedo más linda. Bueno, a ella le le pido muchas cosas y una de las cosas especiales que tengo que decirle. Y yo creo que ahora está súper contenta porque tiene a mi tío Hugo, está mi tata Galvarino, mi Yaya y él, juntito. Y yo creo que igual a uno le baja la perita, pero uno, bueno, de cierta forma se me fue muy, cuando yo era muy niño, de los nueve años, pero toda mi vida he estado conmigo. Y ahora más que nunca, mientras yo por lo menos tenga mi salud bien, voy a estar siempre viniendo. Me hace mucha falta Yaya, me hace mucha falta. No sé qué decir, no me estás cuidando. Y no solamente a mí, sino a todos los que yo quiero. Eso. Ahora aquí me voy a ver a mi otro barcito bonito que tengo acá. Así que me voy a ver a mi otro barcito. Chau. Besito. 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 Besito.